Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto de FPMAT Digital. Continuamos con nuestro módulo de microbiología clínica. Estamos en la unidad didáctica número 5, técnica de identificación bacteriana. Resultado de aprendizaje número 5 y la práctica que vamos a ver hoy es la prueba de agar hierro de Kligger, cuyas siglas son Kligger Iron Agar. Muy bien, pues los objetivos didácticos para esta práctica de hoy son conocer el fundamento de la prueba de agar hierro de Kligger, aprender a realizar la prueba e interpretar los resultados, que es lo más importante, y conocer y respetar cuáles son las medidas de seguridad para que esta técnica salga bien. Bien, vamos un poquito con la teoría, que es un poco compleja, pero bueno, vamos sirviéndola poco a poco. Esta prueba se utiliza para diferenciar enterobacterias, es decir, yo ya he aislado una bacteria, sé que es una enterobacteria, pues porque la he aislado de un Maconkey o de una Garlevine o del medio selectivo que sea para una enterobacteria, pero ahora yo quiero diferenciar qué enterobacteria en concreto es, ¿de acuerdo? Pues este medio me va a dar información sobre si la bacteria utiliza glucosa o utiliza glucosa y lactosa, si fermenta un azúcar o fermenta los dos. También me va a decir si produce gas como producto del metabolismo de esta fermentación de azúcares. Y también me va a decir, esta prueba, si es capaz la bacteria de producir ácido sulfídrico, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de si una bacteria fermenta glucosa, pero no produce gas, produce sulfídrico, etcétera, etcétera, dependiendo de esas características, yo voy a poder identificar qué enterobacteria he aislado, ¿de acuerdo? Es una prueba que se utiliza para enterobacterias. Vale, vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Cómo diferencio yo si la bacteria fermenta glucosa o fermenta glucosa y lactosa? Bueno, lo primero que hay que decir es que todas las enterobacterias fermentan la glucosa. Si no fermenta la glucosa, no es una enterobacteria, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos ver es si la bacteria fermenta la glucosa o si fermenta la glucosa y además la lactosa, ¿vale? Cuando un microorganismo fermenta, se produce una acidificación del medio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el medio de Klieger, que presenta un aspecto rojo. Yo a este rojo lo llamo rojo inicial y este rojo lo da el indicador de pH, que es rojo fenol, ¿de acuerdo? Vale, pues si se produce la fermentación de la glucosa o de la fermentación de la lactosa, se va a producir una acidificación del medio y el color rojo del indicador de pH pasará a amarillo por la acidificación, ¿vale? Vale, si la bacteria presenta la beta de galactosidasa, entonces va a poder fermentar la lactosa, ¿vale? Y por lo tanto, si fermenta glucosa y lactosa, vamos a tener este aspecto del medio, este aspecto del medio. Si fermenta los dos azúcares, aparecerá tanto en la parte de arriba del tubo como en el fondo del tubo. A esta parte del tubo le llamamos bisel, el bisel, ese agarín inclinado, ese bisel y este es el fondo del tubo. Vale. Entonces, la glucosa es un azúcar más sencillo que la lactosa. La lactosa es un disacárido, entonces, ¿qué va a utilizar primero la bacteria para fermentar? ¿La glucosa o la lactosa? Pues obviamente la glucosa, porque es un azúcar más sencillo que se metaboliza mucho más rápido. ¿Por qué se va a complicar la bacteria en romper un enlace glucosídico de esa lactosa para luego... Utiliza primero la glucosa y luego la lactosa. ¿Cuál es la trampa que tiene el medio? ¿Cuál es la trampa? Pues que este medio posee 10 veces más lactosa que glucosa. Por lo que la glucosa se va a consumir rápidamente. Y una vez que se ha consumido la glucosa, la bacteria empezará a fermentar la lactosa, si puede. Si tiene esta enzima, si es fermentadora de la lactosa. Si no, solamente fermentará la glucosa. Vale. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a empezar a pensar. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí, yo cojo este tubo, siembro mi bacteria, que ahora luego en la práctica veremos cómo se hace la siembra. Yo siembro mi bacteria. La siembra es tanto en superficie como en profundidad. ¿Vale? Es decir, que la bacteria está tanto en el fondo del tubo como en la superficie. Y veo que, como resultado, pues todo está amarillo. Todo está amarillo. ¿Vale? Si todo está amarillo, quiere decir que se ha fermentado. Y lo que ha ocurrido es que se ha fermentado toda la glucosa, se ha acabado la glucosa y después la bacteria ha fermentado la lactosa. Por eso está todo el tubo amarillo. Porque vemos que la fermentación se ha producido en todo el tubo. ¿De acuerdo? Vale. La fermentación es un proceso anaeróbico. Da igual que el medio esté para la fermentación, da igual que el medio esté en contacto con el aire, o esté en el fondo del tubo sin que tenga contacto con el oxígeno. Para la fermentación no hace falta oxígeno. De tal manera que, en principio, nos da igual que haya contacto o no. ¿Vale? Entonces, si está todo el tubo amarillo, es que fermenta glucosa y fermenta lactosa, los dos azúcares. ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues mirad. O sea, si una bacteria fermenta toda la glucosa y no puede fermentar la lactosa que está en el medio, que está en una concentración 10 veces superior, lo que va a hacer es empezar a utilizar proteínas como fuente de energía. Al utilizar proteínas como fuente de energía, al oxidar peptonas, se va a alcalinizar el medio porque se forman aminas en ese metabolismo de las proteínas. ¿Vale? Y para oxidar peptonas y para oxidar proteínas sí que necesita oxígeno. De tal manera que aquí lo que ha ocurrido es que la bacteria fermentó todo el azúcar que había en el medio de cultivo y como no pudo, o sea, fermentó toda la glucosa que había en el medio de cultivo y como no pudo fermentar la lactosa, empezó a oxidar las peptonas en el bisel del tubo. ¿De acuerdo? Y al oxidar las peptonas se produjo la alcalinización del medio y el rojo fenol pasó de rojo inicial a rojo alcalino. ¿Vale? Que este rojo alcalino es como un poquito más fucsia, un poquito más púrpura. ¿Vale? No es como el rojo inicial del rojo fenol. Muy bien. Entonces, ¿por qué las bacterias no produjeron la oxidación de las proteínas en el fondo del tubo? Porque para que se produzca esta metabolización de las proteínas hace falta oxígeno. Y solamente el oxígeno está en contacto con el bisel del tubo, ¿vale? Con esta parte, con este ágaro inclinado del medio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ha ocurrido, volvemos atrás, aquí es que se ha fermentado tanto glucosa como lactosa. Primero la glucosa y luego la lactosa a lo largo de todo el tubo. Y aquí, como solamente puede fermentar la glucosa, fermentó toda la glucosa, es decir, en las 24 horas que yo he incubado, a lo mejor a las 4 horas estaba el tubo, todo el tubo estaba amarillo. Pero como yo lo he dejado 24 horas completas, al hacer la lectura, pues veo que a lo mejor a partir de la quinta hora o octava hora ya no había más azúcar que fermentar, más glucosa que fermentar. Y como no podía fermentar la lactosa, empezó a oxidar las peptonas. Y cuando yo a las 24 horas hago la lectura, veo que este bisel está en color rojo por el metabolismo de las proteínas que necesita el contacto con el oxígeno para metabolizar las peptonas y esas aminas producen esta alcalinización del medio, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí un poco la interpretación de si fermenta glucosa y lactosa o si solamente fermenta glucosa, ¿vale? Muy bien. Puede ser que por ese metabolismo fermentativo, durante ese metabolismo fermentativo, se produzca diferentes gases como es hidrógeno molecular o CO2, ¿vale? Dependiendo de la fermentación que ocurra, pues se puede producir un gas u otro gas. ¿Y eso cómo lo voy a ver en el medio? Pues porque aparecen burbujas, agrietamientos o desplazamiento del medio del tubo. Fijaos, aquí hay una grieta, el agar se ha agrietado y estaba, el agar estaba tocando el final del tubo y aquí se ha despegado. O sea, pues eso, el medio entero se ha desplazado hacia arriba, ¿vale? Pero también pueden aparecer burbujillas. De hecho, en los resultados de la práctica veréis un medio de cultivo en el que hay como burbujillas, ¿vale? Aquí las burbujillas no se ven, solo el agrietamiento y el fondo del tubo que se ha despegado del medio. Vale, ahora vamos con la producción de sulfídrico. Muy bien. Vale, pues hay algunos microorganismos que metabolizan aminoácidos azufrados, como puede ser la metionina o la cisteína. Y al producir este metabolismo se produce ácido sulfídrico, ¿vale? Lo tenemos, aquí os he puesto la reacción. Hay bacterias que presentan desulfurasas, cada aminoácido tiene su desulfurasa particular y esta desulfuración, pues, produce ácido sulfídrico. Este ácido sulfídrico actúa, reacciona con sales de hierro que tienen incorporadas al medio de cultivo, ¿vale? Sales de hierro. Y estas sales de hierro producen un precipitado negro insolubre de sulfuro de hierro, ¿vale? Para que este precipitado, para que esta reacción ocurra, veis que aquí es muy importante, hay un protón. Quiere decir que el medio tiene que estar ácido. Necesitamos que haya protones en el medio, que el medio tenga una alta concentración de protones y que el pH sea bajito, ¿de acuerdo? De tal manera que esta reacción solamente ocurre cuando ha habido fermentación. Y en esa fermentación se ha producido la acidificación del medio, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a interpretarlo. Pues veo que está el bisel rojo y el fondo amarillo. Eso quiere decir que fermentó toda la glucosa y cuando se acabó la glucosa no pudo fermentar la lactosa y oxidó las peptonas. Entonces, el medio en contacto con el oxígeno pudo oxidar las peptonas, se produjeron aminas y esas aminas alcalinizaron el medio, por eso está de color rojo. ¿Vale? Como se fermentó la glucosa, porque todas las entorobacterias fermentan glucosa, pues teníamos un pH bajito y se pudo producir, se pudo originar, pues este sulfuro de hierro, ¿vale? Estos precipitados de negro. Es decir que, a ver, lo que yo veo es un precipitado negro de sulfuro de hierro, pero la bacteria lo que ha hecho ha sido producir sulfídrico, ¿de acuerdo? Por eso vamos a decir si la bacteria produce sulfídrico o no produce sulfídrico, ¿de acuerdo? En función de si presenta o no estas enzimas, ¿vale? Hay entero bacterias que presentan estas enzimas y hay entero bacterias que no las presentan. Muy bien. Pues os he puesto una última imagen para que veáis diferentes casuísticas que podemos encontrarnos, como es, por ejemplo, aquí tenemos el tubo con el rojo inicial, en el cual no se ha producido ninguna reacción. ¿Qué se ha producido aquí? Este, por ejemplo, no ha salido antes. Entonces, vemos que la parte de arriba está un poquito con ese rojo alcalino, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya sé que esta bacteria ha oxidado las peptonas. Pero, ¿qué pasa con el fondo? El fondo no está amarillo. Por lo tanto, no se ha producido ni fermentación de glucosa ni fermentación de lactosa. No se ha producido ninguna fermentación. Solamente se ha producido la oxidación de las peptonas. Lo cual me cuadra con este EPS, que probablemente sea pseudomonas. Pseudomonas es una bacteria gran negativa, no es una enterobacteria. Y es una bacteria aerobia estricta que sí que es capaz de oxidar peptonas o oxidar proteínas y metabolizar proteínas. Y se ha producido esa alcalinización del medio en el bisel del tubo, ¿vale? Pero no fermenta ningún azúcar, ¿de acuerdo? De hecho, el fondo, como veis, está en rojo inicial y no con ni amarillo ni rojo alcalino. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que está todo el medio de color amarillo. La bacteria fermentó la glucosa y luego fermentó la lactosa. Además, veo que hay producción de gas, ¿vale? Y no hay producción de sulfídrico. Aquí, esto probablemente sea Escherichia coli, ¿de acuerdo? Este li que se lee aquí probablemente sea Escherichia coli, que tiene este patrón. Aquí, ¿qué veo? Pues aquí veo que está rojito el bisel y el fondo amarillo, con lo cual fermenta glucosa, pero no fermenta lactosa, ¿de acuerdo? Si fermentara lactosa, esa lactosa que está tan abundante, estaría todo el medio amarillo, como aquí. Y que observo que se ha producido un precipitado negro, por lo cual la bacteria produce sulfídrico, ¿vale? Y este, pues, es el típico tubo de salmonella, ¿vale? Y aquí, ¿qué veo? Pues que la bacteria no produce sulfídrico, no produce gas, no fermenta la lactosa, pero sí que fermenta la glucosa. Y sí que produce esta alcalinización en el bisel. Se ha producido por la metabolización de proteínas, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí la parte introductoria. Ha sido un poquito densa, pero era necesario explicarla para que entendiéramos luego los resultados que vamos a obtener en la práctica. Y para que podamos descodificar esos códigos que vamos a ver de alcalino, ácido, gas, sulfídrico, en los resultados de la práctica. Pues nada, empezamos con la práctica. Espero que os haya parecido interesante esta introducción. Hasta pronto. En esta práctica partiremos de cuatro especies. Tres enterobacterias y una no enterobacteria. Comenzaremos rotulando cada tubo comercial con la prueba de agarierro de Kligger con el nombre de las especies que sembraremos en cada uno de los tubos. En el primer tubo, sembraremos Klebsiella pneumoniae. En el segundo tubo, Escherichia coli. En el tercer tubo, sembraremos una especie de Salmonella. Y por último, sembraremos una no enterobacteria, Micrococcus luteus. Comenzaremos con la siembra del primer tubo esterilizando el asa de siembra. Tomamos el tubo con la primera especie, flameamos la boca, enfriamos el asa de siembra en las paredes del tubo y tomamos un par de colonias. Volvemos a flamear la boca del tubo y lo cerramos. Sin alejarnos de la llama, abrimos el tubo con el medio de Kligger. Flameamos la boca y realizamos la siembra en pica dura hasta el fondo del tubo y después en estría sobre el ágar inclinado. Flameamos la boca del tubo y lo cerramos sin hacer tope. Finalmente, esterilizamos el asa o hilo de siembra para sembrar los siguientes tubos. Tomamos el tubo con la bacteria, flameamos la boca, enfriamos el asa en las paredes del tubo, tomamos las colonias, flameamos la boca de nuevo, cerramos el tubo y cogemos el tubo con el medio de Kligger. Abrimos el tubo, flameamos la boca, sembramos en pica dura hasta el fondo del tubo y después en estría por el ágar inclinado. Flameamos el tubo, lo cerramos sin hacer tope, y volvemos a esterilizar el asa de siembra en el mechero Bunsen. Este procedimiento lo repetiremos dos veces más. En el tubo con Klebsiella podemos observar que la bacteria fermenta la glucosa y la lactosa, pico y fondo amarillo, ha producido gas y no se ha producido ácido sulfídrico. En el tubo de Escherichia coli podemos observar que la bacteria fermenta tanto glucosa como lactosa, pico y fondo del tubo amarillo, que se ha producido gas con desprendimiento del agar y que no se ha producido ácido sulfídrico. En el caso de Salmonella observamos que la bacteria fermenta glucosa pero no lactosa, pico rojo alcalino y fondo del tubo amarillo, que no produce gas pero sí produce ácido sulfídrico con la aparición de sulfuro de hierro en el fondo del tubo. En el caso de Micrococcus luteus se trata de una bacteria gran positiva que no ha producido ninguna reacción en el medio de Kligger, de tal manera que observamos el tubo de color rojo inicial. Muy bien, pues una vez que hemos visto los resultados de estas siembras en agar hierro de Kligger, pues vamos a ver un poquito las normas de seguridad. Muy resumidamente, es importante sembrar el tubo en picadura y en estría para poder interpretar después los resultados adecuadamente, no solamente en picadura o no solamente en estría. Hay que intentar llegar hasta el fondo del tubo. El tapón del tubo debe quedar flojo en el momento de la incubación para que el aire sea capaz de llegar al medio de cultivo. Esto como todas las siembras, siempre que hago una siembra en tubo, el tubo no tiene que estar hermético, tiene que estar suelto para que haya un intercambio gaseoso. No incubar más de 24 horas, ya que los resultados se podrían falsear. Imaginaos que yo cultivo un agar Kligger 48 horas o 3 días o mucho tiempo, pues es que al final, como veíamos que se acababa la glucosa y luego se acababa la lactosa, se puede llegar a acabar la lactosa y entonces empezar a fermentar peptonas cuando verdaderamente yo quiero identificar si fermenta un azúcar o dos azúcares, ¿de acuerdo? Entonces no hay que incubar más de 24 horas. La lectura se hace a las 24 horas exactas, ni más ni menos, ¿vale? Si la hago antes, los resultados van hasta la mitad y si la hago después, los resultados pueden cambiar y cambian. Muy bien, no confundir el color rojo inicial del medio de cultivo con el rojo alcalino que es como más rosado, ¿vale? Eso lo he comentado antes. Y luego, si la generación de sulfídrico es elevada, puede llegar o puede llevar al ennegrecimiento de todo el fondo del medio de cultivo y dificultar la visualización de la acidez producida. ¿Esto qué quiere decir? Que en las prácticas creo que ha aparecido, ¿no? Como si yo solamente veo el bisel rojito o el bisel amarillo y todo lo demás, todo el fondo del tubo está negro, podéis decirme, es que no sé si está negro, perdón, no sé si está amarillo o está rojo. No sé el resultado porque el negro me lo tapa. Bueno, pero como hemos dicho que para que se produzca ese ennegrecimiento, ese sulfuro de hierro, tiene que haber un medio ácido, tenemos que interpretar que es amarillo, ¿vale? Si hay precipitado negro, el fondo del tubo siempre va a ser amarillo, ¿vale? Que el fondo sea amarillo no nos dice nada. Para poder saber si fermenta la glucosa, tengo que tener el pico rojo y el fondo amarillo. Y para que fermente la lactosa y la glucosa, tiene que estar el pico amarillo y el fondo amarillo, ¿vale? Pero si está todo el fondo negro y lo de arriba está amarillo, pues está todo el tubo amarillo, ¿de acuerdo? Vale, pues espero que haya quedado claro este aspecto. Nada, la bibliografía que utilizo para preparar las diapositivas y las prácticas, las fuentes de las imágenes que he utilizado, que estaban en la primera parte de la introducción del vídeo. Y nada más, hasta aquí la práctica de hoy. Espero que haya sido asequible, que lo hayáis entendido todo y que os resulte de utilidad para vuestra práctica diaria como técnico de laboratorio. Un saludo a todos. Gracias por atenderme.